Y en otra información, hoy una comisión de diputados de la Asamblea Nacional se va a trasladar a la penitenciaría 26 de julio en el estado huárico para exigir visitar al diputado Gilbert Caro, quien recordemos se encuentra detenido desde el pasado 11 de enero. Lleva 13 días detenido sin que ni siquiera haya sido presentado ante tribunales. La oposición ha denunciado que no solo se ha violado su inmunidad parlamentaria, sino también el debido proceso. Denuncian además que lo quieren procesar en justicia militar violando una vez más la constitución. Veamos el siguiente informe que ha preparado nuestro compañero Oliver Fernández respecto a este caso. Para la defensa del diputado Gilbert Caro, esta detención es inédita y marca un precedente para los ciudadanos. Una aberración jurídica que abre el camino hacia la dictadura y cierra definitivamente el debido proceso en Venezuela. Y en mi criterio, pues el gobierno, vamos a decirlo en términos bien coloquiales, se quitó la careta de manera absoluta en lo que respecta al Poder Judicial, en lo que respecta al sistema de justicia. Son dictadores y ya, te meto preso cuando yo quiera y te saco cuando yo quiera. Aquí no hay nadie que venga y que haga. No solo debió ser presentado dentro de las 48 horas, es que hasta la fecha tampoco ha sido notificado de los cargos por los que está siendo investigado. La defensa y asistencia son derechos inviolables. Su abogado Teresli Malavé pudo verlo luego de 12 días. Asegura que lo que ha recibido son tratos vejatorios y humillantes. El parlamentario pide que se investigue a los funcionarios que presuntamente lo sembraron. De la actitud de la ministra, con las fotos, con su leyenda, cómo se conducen, pues está, él siente que su vida peligra allí. Él se siente amenazado por el propio gobierno. Gilbert Caro, en el pasado, pagó una condena de 10 años por un homicidio que asegura no cometió. Sin embargo, sus familiares, visiblemente afectados, consideran que hoy es un ejemplo de superación. Luego de esa experiencia, se dedicó a la defensa de los más necesitados, hasta que logró convertirse en diputado. Todo lo que pensé fue en el momento como, este, yo he visto ya de hace un tiempito para acá, la persecución con ellos. Sé que es inocente. Mi hermano, su vida, su pasado lo contó él. Tiene un libro, lo relató allí. Aquí está, los hombres libres jamás tendrán presión. A diferencia del diputado Gilbert Caro, su compañera Stacy Escalona Mendoza, de nacionalidad suiza, sí fue presentada, pero tampoco se respetó el debido proceso. Sin embargo, la embajada suiza nos dijo que como ella es venezolana, en tierra venezolana, pues no puede participar de ninguna manera en ello. Sin mantenerse informado, nosotros se mostraron un poquito reacios cuando le estamos diciendo que no está siendo atendida, que no tiene acceso a la defensa. Aun cuando ella sí fue presentada, al contrario de Gilbert, fue presentada ante un tribunal incompetente, que es un tribunal militar. Los tribunales militares solo pueden juzgar a los militares que cometan delitos en el Código de Justicia Militar. Desde la cárcel, el diputado Gilbert Caro envió este mensaje. Venezuela, estoy secuestrado, fuerza y fe, seremos libres. El diputado Gilbert Caro fue señalado de portar un fusil FAL, 20 cartuchos sin percutar y 3 barras de explosivos C4. Será el propio presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, quien va a encabezar esta comisión que se va a trasladar a la penitenciaría 26 de julio. Con esta información yo me despido, volvemos contigo Ruth.